¡Oh! Yo empecé a traquetear en los años 80. Yo tenía como 15 años. Mi sueño era ser una persona importante, tener plata, tener poder. Ahora se vende y se mete la mercancía por mayor. Y, sobre todo, poder ayudar a mi familia, ¿entendés? Mientras que aquí se dan bala, yo no sé nada, no soy soplor. Yo le invertí una platica al submarino y no volvió. Luego comencé a trabajar y a crecer en la organización. ¡Muchachos, coronamos! Luego vino la guerra de los carteles, de nosotros, porque básicamente lo que hicimos fue empezar a pelear entre los amigos. Los amigos se volvieron los enemigos. Lo peor de todo fue cuando ya nos calentamos con la DEA. En ese momento, a mí me tocó tomar la decisión más difícil que yo he tomado en mi vida, porque era o seguir en esa guerra, o entregarme a los gringos, ¿entendés? Es que era la vida de ellos o la mía, pero... Lo que pasa es que yo no estoy solo. Yo tengo a mi familia, tengo a Sofía, tengo a mis hijos. Y, como dice el dicho, la vida es un camino. Y para mí, en ese momento, fue cuando más se enredó mi camino. Porque en este negocio, al final... Siempre te pierde. 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 Siempre te pierde.